como esta mi gente de C18 aquí estamos con una gran visita hoy desde Colombia John Maxi Cars John como esta John brother todo chévere John acostumbra venir dos tres veces al año a visitar las facilidades 3 2 1 como esta mi gente aquí estamos desde C18 con una gran visita y muy especial de Colombia John de Maxi Cars presente papi pendiente de lo último de lo nuevo como se lo prometía mis Maxi Carsistas siempre innovando buscando lo mejor John está acostumbrado a venir dos o tres veces al año a visitar el headquarters a asegurarse de que está al tanto de nuestros nuevos productos hace su pedido parece un niño chiquito en una juguetería sale caminando por ahí escoge lo que le gusta dame 10 dame 30 esto esto y esto y cuando toca pagar la cuenta John no quiere toca 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 en esta visita John vino específicamente preguntando por los procesadores de audio los DSP como pueden ver aquí tenemos cuatro modelos exclusivos de DS18 tenemos unos que son full pro audio o open show que viene siendo el DSP 2.8 BT o el DSP 2.6 BT este dos canales de entrada ocho de salida dos canales de entrada seis de salida ambos son manejables por un app de DS18.com que puede bajar desde el App Store o desde el Google Store y manejarlo por Bluetooth o sea vas a tener el control total desde la palma de tu mano esto es una necesidad que teníamos en Colombia porque la mayoría de carros nuevos no se les puede cambiar el radio de factoría son súper los carros de alta gama definitivamente esto es lo que necesitamos para poder tener calidad de sonido y ese específicamente que tienes en tus manos John viene con salidas RCA tiene ocho entradas ocho salidas pero son en RCA o sea que literalmente tú puedes quitarle las puntas RCA y puedes conectarte directamente al radio de factoría ok a como vienen los parlantes originales o al amplificador de factoría super bajas la aplicación puedes ir al App Store bajas la aplicación y tienes control total de ese vehículo desde tu celular tu tablet computador cualquier dispositivo que maneje Bluetooth super super esto es lo mejor de verdad tenía que verlo tenía que que me enseñaras cómo hacerlo y va para Colombia definitivamente va para Colombia y tenemos este pequeño aquí miren la palma de mi mano este pequeño aquí en los Estados Unidos se está utilizando mucho en las motocicletas en los Can-Am en los Slingshots ¿por qué? por el tamaño este son cuatro entradas y ocho salidas chequéalo así la ventaja de este es que este es resistente al agua John wow entonces ahora no significa que lo vas a meter debajo del agua no es sumergible es resistente al agua o sea le puede caer un rociadito un spraycito de agua no significa que vas a meterlo en una pecera pero también tiene Bluetooth todos los cuatro son Bluetooth puedes descargar la aplicación no manejas todos los canales independientes de cada uno puedes tunearlo puedes setearlo es un elemento de mucha necesidad si hoy en día es indispensable si quieres buen sonido buena calidad sí sí así que ya saben chicos lo único que tienen que hacer es chequear nuestros productos en DS18.com si eres de Colombia asegúrate que sigues a Maxi Car desde DS18 quýtve tienes que hacer es ti que hacer es que no gray a las demás wateringan散teewis ahora sí que te hará su육es vamos a seguir a